Sí señores, un equipo que ha trabajado mucho en las oficinas esta última temporada que ha fichado a más de 20 jugadores, entre ellos Keylor Navas, Renan Lodi, Felipe un Chelsea de bajo presupuesto diría yo, en cuanto a lo financiero pero que históricamente es un grandísimo equipo Nottingham Forest, que ha logrado la salvación este año vamos a probarlo contra uno de sus máximos rivales como es el Leicester City podría haberme enfrentado al Derby County pero habría estado bastante desigualado y además como hay más rivalidad he optado por el Leicester ya que me parece que va a estar bastante equilibrado ese es nuestro 11 como siempre os digo, no cambio la formación y vamos a ver el 11 del descendido Leicester City una vez visto el 11 podemos comenzar me da intriga este equipo, quiero ver de lo que es capaz aunque la formación no sé, igual me juega malas pasadas, igual me va bien pero no es una formación que yo use mucho ni que muchos equipos usen por lo menos desde mi experiencia ya que he probado más de 100 equipos de momento un nuevo efecto de momento ¡eje! ¡eh! Vamos. Menuda parada. No digo que fuera una parada difícil, pero como que la ha hecho muy extraña. Aunque sea, ha sido un paradón. Tampoco nos vamos a engañar. Tengo que marcar un gol feo con Aguanilli, tío. Esa es la misión. ¿Qué hace, Auriel? ¡Oh, sí! ¡Fútbol directo! ¡Claro que sí! ¡Aulli! Estoy viendo qué es. ¿Qué ha pasado? ¿He marcado, no? ¡Ah! No entiendo. ¡Qué paranoia! Había un efecto óptico que... Yo qué sé. He visto el balón dentro. En plan, no he visto que haya entrado, pero luego he visto el balón dentro. Paranoia fuerte. Tengo a Keylor. Keylor va a ser un factor influyente en la nota, yo creo. No. 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 Joder, confás, como se ha adelantado. Ya sabía yo que si había pitado falta ahí me tenía que echar a amarillo. Encima Freire. Qué mal, tío, qué mal. Vale. Qué bien, Keylor. Por cierto, voy a cambiar a Freire porque es que me pone nervioso tener a A1 con amarilla. Es algo que me puede. Buah, tengo otras opciones bastante interesantes. John Joe Shelby, ya te... No, voy a meter a Cuyate. Vamos. este equipo sin carrilero no funciona lo cual me da una idea para la segunda parte me voy a poner en modo malvado y perverso como regatea me voy a poner en modo malvado me voy a poner en modo malvado me voy a poner en modo malvado Lo bueno es que no faltan pivotes Joder con Fais Está todo el tío Ramarilla Casualidad No Aguonidi Yo se la quito Claro Joder Lanzalo, dilos con Qué equipo más raro No Es que no veo por dónde atacar, tío Me bloquee Bueno, una jugada más y hago cambio Me da igual todo Meto a Lingard Lo meto aquí Brennan Johnson aquí Espérate Y ya está aquí Ya está por aquí Y ya está Estoy sufriendo, eh, con este equipo La mierda Coño, Aurier, tío O sea que no eres delantero Pero pone un poquito de empeño Tira la portería Aunque sea Que se mueva el portero Vaya control Gol de Tete Estos habéis levantado la mano Para nada Zipota Vaya, no me esperaba yo Que no supiera Por dónde Se lo han pampas al hueco Buen corte Buen corte Ahora es la esperanza Bueno, digo, a lo mejor de centro Bueno, encima me marcan Increíble A ver cómo marco yo con esto A ver cómo marco yo con esto Madre mía, tío Madre mía, tío Si que no llegan a una ¡Oh, ya, Konigi! Notingham 4 es un 5 y medio. Notingham 4 es un 5 y medio.